Les presento mi cámara Octomad de la marca Lomography. Es una cámara multilente que para algunos es súper divertida porque produce 8 fotos en secuencia de 2.5 segundos y se queda registrada en un solo fotograma. Tiene una apertura de f8, una velocidad de obturación de 1 sobre 100. El sistema de avance de la película es manual. No tiene flash. Tiene un contador de exposiciones y es automático. Está hecha de plástico. No se puede poner en un tripié. Y tiene un visor también de plástico que se oculta. La Octomad tiene 8 lentes de 50 milímetros dispuestos en un patrón de paisaje de 2x4. En la parte superior tiene una manivela de rebobinación de la película y un pequeño botón que tienes que oprimir y sostener si deseas finalizar la sesión de la cámara. También cuenta con una correa de mano. La Lomography es conocida por cámaras únicas como la cámara de ojo de pez y ahora esta cámara de 8 lentes. Yo había visto una cámara de 4 lentes hace como 5 años. Para muchas personas la cámara de 4 lentes era como de un efecto de arte pop. Y bueno, tener en mis manos una Octomad de lomo de 8 lentes para mí es como sumamente extraño y quiero ver qué es lo que sucede. Es como tener una pequeña secuencia de un momento en específico. Esta cámara cuesta alrededor de 40 dólares y al parecer muchos prefieren tener una de estas que una reflex digital de mil dólares ya que con esta se pueden ahorrar también la memoria gigante para tomar una ráfaga de fotos.